¿Qué pasa con los impuestos de la clase media? Yo creo, Chema, que has puesto un tema muy interesante sobre la mesa y como decía Javier, cuando hablamos de la energía hay muchas cosas a tener en cuenta. Una de ellas es importante y hay que preguntarse también por qué, porque a veces para tomar soluciones a problemas que quizás son muy complejos y donde entran en juego demasiados factores, pues hay que empezar por analizar y ver qué está sucediendo. Y resulta curioso que las eléctricas, las grandes eléctricas de este país se nieguen a que se haga una auditoría para ver precisamente los costes reales de producción de la energía. María, llevamos como 15 años sin saber realmente cuál es el déficit. Efectivamente, la cuestión es cómo un gobierno tras otro, porque no es únicamente el gobierno del Partido Popular, esto viene de lejos, un gobierno tras otro ha permitido que no se pueda hacer una auditoría a las eléctricas. ¿Cómo podemos estar en ese punto? La cuestión de las puertas giratorias, si es que hay que recordar, además las puertas giratorias funcionan hacia los dos lados, hacia adentro y hacia afuera. Hay que recordar que hemos tenido a Felipe González, acabó en Gas Natural, que el señor Aznar acabó en Endesa y que el señor de Guindos fue uno de los mejores pagados también por Endesa. Entonces, efectivamente, bueno, eso desde luego hace sospechar, voy a ponerlo así entre comillas por no decir que es algo evidente, que a lo mejor no hay intereses en que efectivamente ese oligopolio acabe. Y yo creo que es tarea de un buen gobernante, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio de primera necesidad como es la energía, evitar esos oligopolios y evitar que la gente efectivamente tenga que pagar lo que no le corresponde, en la factura de la luz, en el tema del rescate de autopistas, en todas estas cuestiones que estamos viendo día tras día. Yo insisto, creo que efectivamente en España y en Castilla-La Mancha tenemos un país con unos recursos naturales idóneos para que hubiera un cambio de modelo energético y para que pudiéramos apostar por las energías renovables, pero de verdad y sin trampas, sin beneficiar a unos pocos también. Pero bueno, vemos como, por ejemplo, el PP prefiere sacar tajada de este tipo de energías poniendo, por ejemplo, un impuesto al sol. Tenemos claro que aquí, esa pregunta que tú lanzabas, yo lo tengo claro. Pero mientras haya algunos que no vienen a hacer política, sino que vienen a hacer negocios, pues creo que va a ser difícil que se acabe con esto. Pero Ana María, no solo pasa con la luz. Si empezamos a hablar de agua, si empezamos a hablar de otras cosas, tres pares de lo mismo y con los ayuntamientos por medio. En este caso ha sido la subida de la luz, la subida eléctrica, la factura eléctrica, pero que podemos hablar de todo lo que tiene que ver con suministros y los negocios que se han hecho desde un gobierno y desde otro respecto a esta cuestión. No desde ayuntamientos, sino de empresas que, en este caso, porque están comprometidas con ayuntamientos o mancomunidades, no controlan en absoluto lo que es un recibo de agua, ni se hace una auditoría para ver lo que se está cobrando ahí. Y cómo están timando y engañando a los ciudadanos. Cuando hablo de gobiernos, hablo de las diferentes administraciones, no solo de gobierno central. Porque claro, es que nos estamos dando cuenta que en la época de la bonanza, hace ya algunos años atrás, y oye, ha bajado todo el precio de la vivienda, ha bajado todo, pero el precio de los costes no ha bajado nada, curiosamente. Y eso es lo que habría que analizar ya de una vez en este país. A ver si es que, como siempre, al pequeño consumidor o al pequeño contribuyente siempre le afecta todo. Yo creo que fundamentalmente es un problema también de información. Lo decíamos en la primera intervención, de información y de transparencia, y de saber realmente qué es lo que estamos pagando. Yo creo que para todos es fundamental e indispensable que tengamos electricidad en nuestra vida cotidiana. Normalmente lo echamos en falta cuando llegamos a casa y damos al interruptor y no se enciende la luz. Entonces sí que somos conscientes, exactamente igual que en el tema del agua, cuando abrimos el grifo y no sale agua. Pero como de momento tenemos luz, bueno, pues ahí está. Cuando llega a final de mes nos llega el recibo de la luz. No sé si habrá alguien que sepa realmente entender el recibo de la luz. Porque hay una cantidad de conceptos, que si peajes por un lado, que si el precio del kilovatio en función de determinadas horas por otro. Entonces yo creo que esa información de por qué son esos precios, esa información, esa auditoría que decía María, de las compañías eléctricas, yo creo que es fundamental para que la gente pueda entender. Porque a lo mejor luego, una vez que no lo explique, pues sí, es lógico que pague 60 euros. Y que hay gente que la subida de estos días no le afecta porque tiene un contrato único y no tiene un contador delimitador que te delimita por horas, o sea, por francia. Bueno, también oía hoy, precisamente esta misma mañana, que los que tienen ese contrato único al final les sale más caro que los que tienen un contrato por horas. Al final es que no lo sabemos realmente, porque hay ese déficit, en este caso no tarifario, sino déficit de información. En cuanto a lo que hablábamos antes del autoconsumo, la explicación que a nosotros nos dieron en aquel momento en el Senado, que fue donde debatimos esa iniciativa, era que el problema estaba en que las compañías eléctricas, cuando tú tienes autoconsumo en tu casa y tienes tus placas solares para la energía que necesitas, en el momento que no hay sol y no tienes, tienes que enchufarte a la luz normal a alguna compañía, y las compañías dicen que entonces que no, que o todo o nada. Claro, ante esa situación es muy complicado que en este país exista el autoconsumo, algo que nos solucionaría muchísimos problemas, incluso yo creo que para las propias compañías también les podría venir bien, porque llegados picos como estos no tendrían tanta demanda de energía. Por lo tanto yo lo que sí que pediría en este caso al gobierno, y esto lo cuento como una deuda que estaba haciendo memoria antes. Si se regula el autoconsumo, me imagino que las compañías no tienen más remedio que aceptarlo. Ahora lo que no puede ser es decir, no, es que aquí, que la guerra la haga el que tiene. Y que las compañías eléctricas no quieran el autoconsumo lo puedo entender. Pero que el gobierno no quiera regularlo es lo que no entiendo, es lo que no entiendo yo y no entiende mucha gente. Pero José Miguel, perdona que te corte, hablas así del gobierno y yo vuelvo a insistir. Efectivamente el gobierno que tenemos ahora es el del Partido Popular y tendrá que tomar medidas. Pero esto no es una cuestión de hace dos días, esto es una cuestión de hace mucho tiempo que no ha habido voluntad política nunca de que se regulara, ni de investigar, ni de auditar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces es estupendo todo lo que estás planteando, pero también asumamos la responsabilidad cada uno que nos corresponde. Igual que me parece bochornoso que escuchara a Jaime decir que el Partido Popular apuesta por las energías renovables porque pone no sé qué historia en los edificios. Mira, aquí lo que la gente sí tiene claro, y quizá tienen falta de información o no entienden la factura, puede ser. Yo creo que a veces es muy sencillo, porque tú ves consumo, cero, porque yo he visto facturas así, consumo, cero, total de la factura, 70, 80 o 90 euros. Y dices tú, pero bueno, si he encendido la luz, no hay que... Yo he visto esa factura, cero o muy poco. No demos datos que no son correctos. El mínimo que paga una casa que esté cerrada, el mínimo que paga, está en torno a... O sea, no engañemos a la gente porque... No, no, que es una barbaridad, que no digo que no, pero que no son 60. Simplemente vamos a tener un contador. No son las cifras, no son las cifras. Depende de la potencia contratada, y depende de otros factores. Efectivamente, claro, pero la gente lo entiende perfectamente y sabe que... ¿Qué chollo? No, no, cuando tú estás consumiendo cero, a ti tú sigues pagando una red, una red de distribución. Claro, claro, es como cuando tienes el coche en el garaje, pero pagas el impuesto de circulación... Lo que la gente sí que entiende y tiene muy claro es que cómo puede ser que las tres mayores eléctricas de este país se hayan embolsado en los últimos años más de 56.000 millones, o sea, y mientras, hay gente que no puede hacer frente al pago de las facturas. Eso la gente lo tiene muy claro. No puede ser, no puede ser. Y hay que tomar una solución, aunque venga de donde venga esto, y aunque todavía el Partido Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos en el Congreso se niegue, por ejemplo, a que comparezcan ciertas personas para dar explicaciones. En eso sí sois capaces de poneros de acuerdo. ¿En qué hemos remunerado? Por ejemplo, que el señor Fainé comparezca en el Congreso para explicar ciertas cuestiones. Mira María, yo sí te iba a decir una cosa, que en mi pueblo dicen que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y desde tu partido político predicar mucho, pero lo de dar trigo más bien poco. El Partido Popular, este gobierno actual, que confía y cree en las renovables, y confía en poder presionar... Si me dejas en poder presionar a las empresas eléctricas para publicar, con el apoyo, en este caso, del Partido Socialista y de Ciudadanos, un real decreto que no permite a ninguna empresa poder cortar la luz a una persona que está en situación de vulnerabilidad. Te coges el real decreto, te le lees y me dices si es verdad o mentira. ¿Cuándo va a tener efecto? Eso, en cuanto el real decreto que esté publicado, entra al efecto. Es más, ese real decreto contempla un bono social, que yo os decía antes, con una bonificación para las familias, que peor lo están pasando, de un 25% de descuento. En la historia de la democracia, hasta ahora no se había llegado nunca a ese punto. Y ese porcentaje, que yo os lo decía antes a Chema, ese 25% lo asumen las distribuidoras. No ha sido, vamos a ver Chema, a costa de apretar a todo el mundo el cinturón. Ah, claro, pero es que eso no me parece justo. No, pero escúchame, esa repercusión, que si la empresa estaba ganando antes X, ahora va a ganar X menos ese 25%. Eso es distinto. Y no ha sido la negociación, no ha sido fácil. No es que vayas tú a pagar ese 25% ni yo, que bastante pagamos ya, sino que la negociación ha sido muy dura y muy complicada, y no ha sido de guindos, ha sido Álvaro Nadal, que ha llevado esa negociación y comparección en el Congreso para explicar las condiciones y cómo se iba a repercutir en cada uno de los ciudadanos, y contó con el apoyo mayoritario de la Cámara. ¿Que todos queremos más? Por supuesto. Pero como bien decíamos antes, son empresas muy potentes, es una ciudad muy complicada, venimos de una situación heredada del pasado, donde tienes un arreglar del juego, que tienes que ir modificando poco a poco, y se han empezado a dar pasos muy importantes en muy poco tiempo. Pues que hasta ahora, hasta ahora, perdona, Jaime, hasta ahora, hasta ahora, el déficit por las renovables, lo hemos pagado los consumidores, vamos a ver que yo soy solidario, y a mí sí me dicen, mira, vas a pagar un euro para que los pobres de este país puedan tener luz, yo lo pago, como solidario, pero vamos a ver, es decir, lo que no puede ser es que luego me salga la eléctrica de turno diciendo que ha tenido 54.000 X millones de euros de beneficio, porque entonces ya me cabreo, digo, o sea, vamos a ver, estoy yo pagando el euro de aportación solidaria, y que hace la compañía de turno, que aporta de solidaridad, es decir, claro, y luego otra cosa más que te quería decir, lo del precio que se paga simplemente por la distribución, porque te llegue la luz a tu puerta de tu casa, mire usted, vamos a ver, me parece bien, es como el aporte que tenemos que dar por lo del impuesto de circulación, es decir, por el hecho de tener un coche, aunque no lo usemos, hay que pagar todos los años un impuesto de circulación, que por cierto, no nos sirve ni para aparcar, no nos sirve para muchas otras cosas que antes sí servía, pero que ya con lo de la hora ya no, pero bueno, hasta cierto punto, es decir, porque claro, si en un pueblo de 3.000 habitantes pagamos 30 euros por el impuesto, en este caso, no impuesto, porque es pagar a las compañías, porque la luz llegue al pueblo, resulta que son 30.000 euros, porque todos los años llega la luz al pueblo, yo creo que 30.000 euros, un cable de luz, dura bastantes más años, como para que esa infraestructura esté de sobra pagada, es decir, cada cosa a su justo precio, no digo que no haya que pagarlo, pero vamos, me parece exagerado, que simplemente porque el cable de la luz te llegue hasta la puerta de tu casa, y tengas un contador que no uses, te has que pagar 30 euros todos los meses, que son 360.000 euros, o sea, 360 euros al año. Aquí desde mi punto de vista el problema es... Si es un ejemplo, por decirlo, porque es que son tantas barbaridades que al final las ciencias se pierden. Nuestro desconocimiento también da, por ejemplo, No se caen torretas de luz todos los días. Pero no conviene confundir el déficit tarifario, que es el que se produce por el control del gobierno sobre las tarifas, sobre el precio que tendríamos que pagar si fuera un libre mercado, con la compensación a las eólicas, a las renovables, que es con lo que hay que compensar a las eléctricas por tener que comprar al precio que el gobierno marca, lo que producían las eólicas. Si ese procedimiento, y yo soy el primero que he dicho, que no entiendo por qué hay que seguir compensando algo, que son ellas las que producen, pero cuando nosotros hablamos, nos llenamos la boca, por ejemplo, de que hay que invertir en I más D, en investigación más desarrollo, esas compensaciones, en realidad lo que han hecho ha sido fomentar una investigación brutal que hace que, por ejemplo, que las empresas españolas ahora mismo sean punteras en energía eólica y que estén montando los parques eólicos en Estados Unidos, en Escocia y en mitad de Europa, que se pueda intentar, aunque fracasó y se paró a la mitad, que se puede intentar la central Mario Motriz de Santoña. Es decir, eso ha pagado, ha sido un gran impulso de investigación y desarrollo. Otra cosa es que hablábamos lo que hablábamos, si a raíz de eso, como siempre pasa en España, por desgracia, se ha permitido un movimiento especulativo, precisamente por alejar, es decir, porque esos parques eólicos los hicieran empresas que no fueran las del ramo, que es algo que es difícil de entender. Javier, si nadie discute, si nadie discute, que eso se haya hecho muy bien. Pero que le digan al español, de a pie, es decir, usted con su declaración de la... o sea, con su pago de la factura de la luz, está manteniendo la investigación del I más D. Es decir, lo que no es normal es que lo paguen los ciudadanos. Claro, pero es que el español, cuando la luz estaba a 28 hace dos años, lo que hoy está a 100, estaba a 28, no le preocupaba. Es decir, el consumidor, el consumidor, no nos han preocupado la letra pequeña de las hipotecas hasta que nos han apretado y nos han empezado a quitar las casas. Mientras puedes pagar, el consumidor no se preocupa. Y de eso abusa también la banca, las grandes corporaciones, los abogados... Sí, claro, la clácula suelo, que es lo siguiente que vamos a hablar. Bueno, aquí la cuestión es, si yo te iba a hablar y te dices, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a un control público de la distribución de la energía? En principio estaría bien. El viento es nuestro, el agua es nuestra, se produce... Bien, un sector público, una distribución pública de energía. La práctica demuestra que al final la pagas más cara. Es decir, que países que tienen agua, y no es por nada, pero Venezuela, que tiene agua a raudales y las centrales hidroeléctricas, no alcanza y tiene cortes de luz. Tiene petróleo y la luz es cara y no llega. Y no llega, sobre todo, a los barrios pobres y a la gente pobre. Si tú abres al mercado sin una regulación estatal, esto es una jauría de lobos. Javier, si lo que hay que hacer es liberalizar, de verdad. Poneos de acuerdo, porque liberalizar de verdad, es decir, liberalizar de verdad el mercado, te vas a enterar entonces de lo que son las eléctricas, cortándote la luz, cuando no pagas lo que ellos dicen. Eso es distinto. Claro. Es decir, regularizar y liberalizar, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una asignatura evidente, no solamente en el sector de la energía eléctrica, sino, por ejemplo, también en el de las gasolinas. Por ejemplo. Por ejemplo. Que es que estamos viendo todos los días como hay multas. Es otro ejemplo clarísimo en ese caso. Se ponen todos de acuerdo. Vamos, ¿qué diferencia hay entre una gasolinera de Resol y una de BP o de Cepsa? Me da igual la marca. Si la diferencia a lo mejor es un céntimo como mucho, como mucho, si acaso. Normalmente se ponen de acuerdo todos, el viernes por la noche cambian el precio. Entonces, bueno, lo que hace falta es que realmente haya una verdadera liberalización de los actores y una competencia, porque para eso se libera precisamente, para que exista competencia y al final el que salga beneficiado es el consumidor. Sí, pero el Estado no puede perder el control. No puede perder el control. Son sectores estratégicos. A ver, el Estado intenta, y yo creo que en muchos casos con el tema de las gasolinas ha habido sanciones importantes a las empresas, porque el Estado está vigilante para... Yo creo que hay una liberación del sector, pero es cierto que siempre un gobierno, el gobierno que sea, tiene que estar vigilante, porque es un sector estratégico. Entonces tiene que estar vigilante, no puede haber precios abusivos, tiene que haber un control. Es cierto que es complicado el estar constantemente vigilando el sector, que no puedes a ese sector tampoco al ser estratégico imponer de manera dictatorial nada, sino que negociar constantemente con él. Pues yo creo que también eso es entendible, que cuando tú te sientas a negociar en cualquier ámbito, en el ámbito municipal, en el ámbito provincial, regional o nacional, con tus empresas que te están distribuyendo, que te prestan servicios, tienes que al final no ir como administración a imponer nada, sino intentar negociar y llegar a acuerdos. Creo que el gobierno está en esa dirección, llegar a acuerdos y se están consiguiendo, dentro de que todo el mundo somos partidarios, de que el precio de la energía eléctrica fuera mucho más barato. Por supuesto que lo que se ha primado aquí, o yo creo que donde el gobierno ha puesto el dedo en la llaga, es los sectores vulnerables, aquellas familias que no pueden hacer frente, no se les puede cortar la luz. Era una demanda social, era un reclamo que teníamos todos los ciudadanos, y ahí se han puesto de acuerdo tres partidos políticos para apoyar esa medida. Hay otra razón, termino y te dejo, hay otro tema que no hemos hablado, y es dentro de ese Real Decreto se contempla, por ejemplo, que antes una empresa, cualquier ciudadano, en cuanto llegabas y no abonamos dos meses, te podían cortar directamente la luz. Se ha duplicado el plazo, para que por cualquier motivo, si un ciudadano no puede hacer frente al pago de la luz, en vez de en dos, sean cuatro, para que pueda procederse al corte. ¿Que son medidas que todos pensamos o que podían ser mucho mayores? Por supuesto, pero que se están dando pasos para poder controlar a esas empresas, y que sobre todo el coste de este bono social salga de las propias empresas y no del resto de ciudadanos? Pues yo creo que es un paso importante. Bueno, yo creo, Jaime, perdón. Ya te lo diré de quién sale, Jaime. Yo creo que estaría muy bien, aprovechando que está aquí Jaime, que está en el Congreso, si no me equivoco, y José Miguel también, que expliquéis en qué consiste este bono social, y si realmente es un bono social, porque me temo que si repite el antiguo bono social, todos sabemos que ese bono social no llegaba a las familias más vulnerables. María, ahí está, no lo ha explicado, me imagino que se tendrá que desarrollar, lo conoceremos más a fondo, pero vamos a cambiar de tema, porque si no, apaga y vámonos. Nunca más te he dicho. No corta una luz. Claro, apaga y vámonos. De hecho, si hay algún corte de luz, ya saben ustedes, es un hacker. Pero yo creo que necesito que me explique por qué es el cierre del COGAS, a ver si es capaz de darnos una explicación del cierre del COGAS más allá de una cabeza o nada política. El COGAS es una empresa privada que busca una alternativa para conseguir un combustible energético, corrígeme si me equivoco, no contaminante alternativa. Esta compañía padece en un momento determinado, un momento de crisis, por la situación económica, por la situación del mercado. Y hay una administración autonómica y una administración central que tienen que tomar una decisión de ayudar al COGAS. Y como se suele decir, no se ponen de acuerdo y el COGAS cierra. Y despide a todos. Yo sí me deja, porque lo viví como parte del gobierno. Y el problema de COGAS, cuando Emiliano García Paje era oposición en esta región, era del gobierno de Castilla-La Mancha, que no se apoyaba a COGAS. Y tenía que apoyar económicamente el gobierno de Castilla-La Mancha-ECOGAS para que saliera adelante. Se consiguió que el gobierno de España apostara económicamente para COGAS. Yo mi pregunta, y luego vamos a hablar en los presupuestos, me gustaría saber qué partida ha dispuesto el gobierno de Castilla-La Mancha, el señor Emiliano García Paje, en los presupuestos del 2016 para COGAS y qué partida económica va a poner el 2017 para COGAS. ¿Pero cómo va a ponerlo? No, no, el tema no está cerrado. El COGAS está cerrado porque el gobierno de Castilla-La Mancha, después de que el ministro Soria dijera que no ponía lo que se había comprometido, que no hay partida de los presupuestos, que a lo mejor es que el gobierno retiró las ayudas. Dime a mí cuál es la apuesta que ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García Paje por ECOGAS, económica, real, cuantificada, en cuanto... ¿Pero cuál hizo Cospedal? Que estamos hablando de que el gobierno era Castilla-La Mancha. No, pero que yo sepa, llega un acuerdo, el ministro Soria se compromete a poner un dinero que garantiza la viabilidad y a las dos semanas dice que de lo he hablado, nada. Y es más, y lo que lleva al colapso del COGAS no es que haya un problema, es que se retira, el gobierno retira su apoyo a la renovable y hace ese recorte y es lo que afecta a todas y le afecta también al COGAS, pero allí hay empleo y había empleo y sobre todo más que empleo, hay posibilidades de desarrollar una técnica que a lo mejor en España no es necesaria porque tenemos sol y tal. Pero si estaba valorada por toda Europa, era una empresa estratégica en toda Europa. Tiene un mercado de los que estáis aquí, pero yo sí he estado físicamente. Yo también he estado físicamente. Y de verdad que el planteamiento no era, y yo lo viví en primera persona, toda la crítica, toda la crítica y podemos coger la hemeroteca, era que el gobierno de María de la Cospedal no apoyaba a ECOGAS cuando ella era presidenta. Y el problema era exclusivamente de un apoyo económico que tenía que plantear Castilla-La Mancha. Eso podemos tirar de hemeroteca. Vale, que yo quiero saber el apoyo del gobierno de Emiliano a ECOGAS, porque en el 2015, con el cambio de gobierno de ECOGAS, no estaba cerrado. No estaba cerrado, José Miguel. En el 2015 no estaba cerrado. Entre otras cosas, no estaba cerrado porque Emiliano García Page, como presidente de Castilla-La Mancha, se sentó con el ministro Soria en su despacho para defender el COGAS. ¿Y cuál es la apuesta de Emiliano? ¿Económica cuánto destinó los presupuestos? Vamos a ver si los presupuestos primeros que hace Emiliano García Page es en el año 2016 y ya estaba cerrado el COGAS. Te digo cuántas modificaciones. Ya había dado la orden. Por favor. ¿Cuántas modificaciones se han hecho en el 2015 de los presupuestos? Vamos a ver, Jaime. Jaime, por favor. No tratemos de engañar a la gente, ni que nos llaméis tontos, ante las cámaras de televisión, por favor. Emiliano García Page se sentó con el ministro Soria para llegar a un acuerdo y que la comunidad autónoma ponía una parte de ese dinero que había apartado. ¿Y el plan de viabilidad no la aprobó el ministerio? Efectivamente. Y cerró. Y cerró. Y hubiera puesto dinero. Y fue el ministro Soria el que cerró. Es decir, el plan de viabilidad en el cual tenía que aportar dinero la Junta de Comunidades y el ministerio, lo tenía que aprobar el ministerio. Si lo aprobaba el ministerio y la Junta de Comunidades se comprometía a poner un dinero. El que fuera, no sé exactamente ahora, pero estaba cuantificado en el plan de viabilidad. Pero es que no hubo aprobación del plan de viabilidad por plan de ministerio en dos ocasiones. Hubo una, se negó, y otra que se negó. Eso es cierto. Vamos a publicidad. Javier, Javier, Javier. Javier, 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 no olvídate ahora. No me saques ahora el tema de la otra. Lo ha sacado el sí. Cuando hemos hablado del colegio. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de las cláusulas suelo. Hombre, venga. Que eso también trae tela. Vamos a publicidad, por favor. Volvemos enseguida. No se vayan.